Hola a todos, yo soy Nicoleta y soy Kik2 de Luxury Baker Design y este es mi primer pastel de estructura, es el intento, no te pierdas los siguientes, esta es la primera parte de este pastel, no se olviden de suscribirte a mi canal de Youtube y dale like a mi pagina en Facebook de Luxury Baker Design, espero lo disfruten, hasta la proxima, bye! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video